¿Cuál es el secreto del éxito de La Rosa de Guadalupe? No sé si sea esa exaltación de los valores de toda la vida. Pues sí, y de alguna manera, al principio, fíjate que nosotros pensábamos, porque era como herencia, que nosotros tomábamos el lugar de mujer casos de la vida real, que fue un éxito también de la señora Pinal como productora en aquellos años. Entonces, todavía estamos transmitiendo en Canal 9 repeticiones de Silvia Pinal. Empezamos con unos temas que no eran tan fuertes, pero Carlos siempre tuvo en mente, y creo que desde el tercer o cuarto capítulo empezó a cambiar, para tratar temas que les afectaban más a los jóvenes de hoy. Y la respuesta fue, en investigaciones que se hicieron, que la jovencita de 14 o 15 años se sentaba con su mamá a ver La Rosa de Guadalupe, porque la mamá decía, es que es un tema fuerte. Pero la niña le decía, es que así es como me platican los que me llevan un año o dos, que pasan las cosas en los antros y en tales lados. Y finalmente se hace una reflexión en donde, sin ser un consejo, sí se le dice a la mamá, al papá, a los abuelos, cuidado con esto, cuidado con los amigos, cuidado con lo que pasa, esas invitaciones, ya no puedes caminar sola por la calle a las nueve de la noche. Creo que ese fue el gran cambio que se tuvo por lo que La Rosa empezó realmente a funcionar. Ángel, estabas tú diciendo antes una cosa, habéis comentado que es una cosa que creo que es muy importante, y es por qué ahora tiene más éxito las telenovelas de toda la vida. Por ejemplo, en España, no sabéis lo exitoso que es, y nadie conoce el lenguaje del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado. Y sin embargo, todo el mundo lo conoce, teniendo un lenguaje extraordinariamente mexicano. ¿Vuelve lo antiguo, vuelve lo anterior, vuelve lo viejo? Sí, está volviendo, de hecho están haciendo telenovelas que les llamamos remakes de las novelas antiguas, pero no, no es lo mismo, no es igual y a veces se van por otro lado. Entonces la gente, como también es otra generación de actores, como que no está familiarizada con ellos. Hubo una época que yo le llamo la mejor época en Televisa, yo llevo en Televisa 46 años, la mejor época que yo he vivido, que a mí me ha tocado, es las novelas de... Esas no me tocaron, pero sí las llegué a ver. De Amparo Ribéllez, hasta, ¿qué le diré? Hace... No, sí, como de los 70's. No, yo entré en el... Sí, yo entré en el 77. De los 70's a los... ¿Qué? 2010, 14, 15. Yo creo que esa época fue muy buena de novelas. Ahora, pues la novela es lógico, se está cambiando. La gente está cambiando. Este, somos... Bueno, somos, son una nueva generación. Y este... Y bueno, ahora se les está enviando otras cosas, ¿no? Miguel Ángel, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues mira, ahora Televisa está programando a las dos y media de la tarde, no remakes, sino las novelas que se hicieron en aquella época. Este, ahorita está Soñadoras o algo así. Soñadoras. Y la primera que pasaron de la trilogía que hizo Thalía. Ah, sí. Bueno, a las de dos y media a cuatro y media de la tarde, tenían más rating que una novela de las seis y media o de las ocho y media de la noche. Yo hice Mariela del Barrio. Ah, sí. Ah, Mariela del Barrio, es verdad. Sí. Bueno, yo les voy a contar... ¿En qué año se hizo? En el 95. Las telenovelas de Televisa son sencillamente geniales. Tanto así, que en los años 90, por ejemplo, yo estaba en la guerra del antiguo Yugoslavía, que apenas llegaba, había un satélite y había unos que tenían la posibilidad de poder tener la imagen y la gente aprendía español por las telenovelas de Televisa en plena guerra. Pero en Seúl, la gente empezaba a hablar español por las telenovelas de Televisa. Pero en Ruanda igual. Pero en Somalia igual. Pero ¿cómo es posible que aquí no hay prácticamente televisión y vean las telenovelas de Televisa? En ese aspecto fue una gran embajadora de lo que es México y de los bailes de México. ¿No os parece? No, sí. Nos ha tocado... Bueno, a mí me ha tocado con las actrices. Por ejemplo, una chica muy linda que la deben de conocer, que se llama Irina Baeva. Ella aprendió español por las telenovelas. Y aquí en México entró al CEA y le quitaron el acento. Pero ella lo aprendió por las telenovelas. Y por ahí hay otras que también... La labor que ha hecho Televisa en ese aspecto no tiene precio, de verdad. Y lo digo con auténtico convencimiento. Miguel Ángel, ¿se puede morir de amor como en las telenovelas? Bueno, pues es parte de lo que siempre se vende en la telenovela, ¿no? El galán que sufre porque no le responde en sus amores la galana y casi muere, ¿no? O se convierte en un malo que toma venganza, etc. Yo creo que las telenovelas han sido como una vida paralela con nuestro pueblo, ¿no? Se refleja, dadas los niveles socioeconómicos que manejamos como temas, ¿no? Claro. Casi siempre es la familia rica, la familia pobre, todo lo que ocurre, lo mal que tratan a la familia pobre, a la galana, que finalmente se casa con el galán que es rico y que se convierte su vida en un paraíso. O sea, la historia de La Cenicienta, reflejada en casi todas las novelas. ¿Y por qué? ¿Y por qué en las novelas siempre triunfa el amor y a veces los malos siempre terminan muy mal y los buenos siempre terminan muy bien? ¿Por qué no se hace una telenovela que sea un poco antagónica a todo eso? ¿Se romperían moldes? Pues sí, se romperían moldes, pero la gente está muy acostumbrada a que les demos, y voy a decir una frase que decía el señor Pimstein, una oferta de esperanza. Aquí tenemos mucha pobreza, mucha. Entonces siempre el tener una oferta de esperanza, un mensaje como los que mandan en su programa, pues siempre ayuda. En cambio, cuando una telenovela, que sí lo piden a veces, que sea diferente, que acabe diferente, que no la protagónica con el protagónico, pero se han hecho algunas, pocas, pero se han hecho, y la gente no queda conforme, no queda contenta. Claro, porque al final tiene que primar el bien sobre el mal. Exacto. Pero a ver, en ese aspecto, ¿la vida es una telenovela sí o no? ¡Gracias! ¡Gracias!